En el Palau de la Música de Valencia, 35 enfermos de Alzheimer han afinado sus voces para entonar canciones populares. Son el coro las voces de la memoria. Su trabajo con la música les ayuda a no perder sus recuerdos. Pascual y Amparo padecen Alzheimer. Hoy sus ojos delatan alegría. Les ha llegado su gran noche, la noche de compartir sus recuerdos a través de la música. Para mí es como una terapia, una cosa que te hace moverte. Tiene un sinfín de cosas para mí que nunca creí yo poder llegar a donde estoy llegando. Son dos de los 35 componentes del coro las voces de la memoria. Unos hombres y mujeres que han encontrado en la música a su gran aliado. Recordarle que toca ensayo o que va a tener musicoterapia con Salva, pues se anima y va para allá. Un gran esfuerzo para que no se pierdan sus recuerdos. La música les ha paliado el deterioro de su enfermedad y les permite conservar la esencia de su persona. Pueden reencontrar su yo, que lo están perdiendo con esta enfermedad, se pierde el yo. Con la música lo encuentran. ¿Por qué? Porque una canción está pegada a un recuerdo. En el patio de butacas, familiares y amigos esperan impacientes compartir sus recuerdos. Algo que jamás se imaginaron. Estoy muy emocionada. De saber que él le está ayudando a recordar todas sus canciones. Y está viviendo muy a gusto. Y no defraudan a nadie. De sus voces de la memoria salen canciones populares. La música ha conseguido traerle sus recuerdos. Por cierto, que esta noche en La 2, en Documentos TV, les podremos conocer mejor.